Dice esta clienta, Goira 74, pues yo tomo tus productos y hasta ahorita me han ayudado mucho. Y me acabo de hacer una lab y todo me salió muy bien. Mi doctor dice que voy muy bien, gracias por tus productos. Muchísimas gracias, Goira, me da mucho gusto. Si ustedes todavía no se están tomando el Extreme Detox, esto es algo que yo les recomiendo. Mis veas, día tras día yo hago en vivos y les digo la importancia, lo importante que es hacerte una limpieza intestinal. Así que si aún todavía no lo has hecho, te lo voy a dejar aquí. El enlace está en mi bio. Usen el cupón DAISY. El Detox te va a ayudar con el estreñimiento, te despega la grasa, la carne roja, las toxinas. Te va a sacar todo, mis veas. Si eres una persona inflamada, si eres una persona que a veces sufre de muchos gases, mal aliento, eso sería lo que tú vas a ocupar. Ya viene con tu cuchara adentro. Es una cucharita en un vaso de agua cada noche. Y si eres una persona estreñida, te recomiendo en agua calientita.